En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Continuamos nuestro itinerario, nuestro camino de la Semana Santa, de la Semana de la Misericordia Divina. Y hoy es el día más triste, hoy es el día más doloroso, porque Jesús a las 3 de la tarde muere en la cruz. Pero junto a este dolor también está la alegría y la esperanza de poder estar con Él en el cielo. Recuerdan ustedes que después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se habían cerrado las puertas del paraíso y ninguno podía entrar allí, ni siquiera San José. Pero después de la muerte del Señor, se abren esas puertas, los justos van al cielo y también nosotros estamos llamados a compartir esa bienaventuranza eterna en el reino de los cielos. Por eso junto a ese tremendo dolor, también la alegría y el agradecimiento. Hoy es un muy lindo día para meditar justamente la pasión del Señor, meditarla con los textos sagrados del Evangelio, meditarla rezando el Viacrucis, por ejemplo, o meditarla viendo aquella película espléndida que nos dejó Mel Gibson, La pasión del Señor. Quizás recuerden que cuando San Juan Pablo II vio aquella película, él dijo emocionado, es así, es así, fue así. Cuánto dolor, cuánto dolor. Y pensemos que Jesús no murió solo por los judíos y los romanos de aquellos tiempos. El Señor murió por todos los pecados de los hombres, también por los tuyos y por los míos. Ese día no se celebra la Santa Misa, pero se tiene un oficio muy particular, un oficio que tiene tres importantes momentos. Primero es la celebración de la pasión, que tiene lugar a las tres de la tarde aproximadamente. Primero con la liturgia de la palabra, con sus lecturas y su evangelio. Luego la liturgia de la adoración de la cruz, a la que acudimos a besarla. Ese día también nos inclinamos y nos arrodillamos, como hacemos ante el Santísimo. Rodilla en el pie, rodilla en el piso, así, nos inclinamos y besamos la cruz ese día tan glorioso. Y por último, la comunión, se distribuye la comunión, las formas fueron consagradas el día anterior, en la misa de la Cena del Señor, fueron reservadas en aquel lugar tan especial, para adorar y alabar al Señor. Y allí se recibe la Eucaristía. La liturgia termina sin despedida ni canto final. El pueblo se retira en silencio. Algunos se quedan para continuar con su oración personal, con sus devociones. Los que no hayan tenido oportunidad de besar la cruz en la celebración, podrán acercarse en ese momento. Es el día en que la Iglesia presenta un aspecto extremadamente austero. Nada distrae nuestra atención del altar y de la cruz, que allí queda después del oficio. Y la Iglesia así permanece vigilante junto a la cruz del Señor, contemplando su muerte. ¡Qué dolor! Y hoy le decimos al Señor, Señor, no te queremos ofender con el pecado. Madre Nuestra, Virgen María, cómo nos gustaría que fuera una gran verdad aquello de que antes morir que pecar. Madre Nuestra, ayudanos a saber rechazar la tentación. Ayudanos a decirle siempre que sí al Señor y decirle que no al pecado. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.